Gracias. Y hasta ponte el sombrerito. Yo traje mi sombrero. Sí, se ve bonito. Alza los ojos. Muy buenos días a todos los presentes. En primer lugar vamos a agradecer a Dios. Y a Santiago Caballero. Que hoy es un día muy especial para él. Y quizás nosotros nos nominamos a esta festividad. Que hoy se celebra. Queremos agradecer en primer lugar a las autoridades eclesiásticas. A las civiles y a los organizadores de Santiago Miltepet. Que nos han hecho esta cordial invitación. Para compartir con todos ustedes. Muchas gracias por todo ese apoyo que prestan, que nos brindan. Porque de una u otra manera yo creo que son desgastes físicos, morales, espirituales que llevamos en el alma y en el corazón. De todas maneras yo les agradezco bastante que nos hayan invitado. Y vamos a partir a la comunidad de Santiago Miltepet. Así es que para la comunidad de Santiago Miltepet que hoy realizamos. Muchas gracias. 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 A los amigos que están participando a los amigos que están participando a las autoridades al señor presidente municipal de Asunción Cuyotepec y el cual el día que me entrevisté con él mostró gran interés por este tipo de eventos a los amigos de Suchitepec de Cuyotepec de la Providencia a los jóvenes vemos varios jóvenes adolescentes también a las damitas que se agregan a este a este gran evento y bueno pues también por ahí tenemos gente que viene del norte de Estados Unidos pues por ahí que le den el mensaje a nuestros paisanos que no nos olvidamos de ellos siempre los tenemos aquí en nuestro corazón nos acordamos de ellos y pues también llevarles el mensaje el saludo que aquí les estamos esperando que no se alejen tanto de acá de esta tierra la cual pues nos vio nacer. Gracias. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, presidenta! Seguiría vaya a día, no se va a llegar ¡Báquenlo! ¡Báquenlo! ¡Está increíble pinta, güey! ¡O Americano! ¡Ella, cabrón! ¡Suscríbete! 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 ¡Patrulla! ¡Suscríbete! 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 en ellos el fuego. Vamos a esperar un poquito a los de la cabalgata para que se acerquen más. Entonces ya empezamos. Por favor, dale la... ¡Muchas nueces! ¡Otra! ¡Otra! ¡Otra barata! ¡Porra! 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Y este? Colorado. 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 ¿Y este? ¿Qué color es este? ¿No sabes? ¿No sabes? Negro. Negro. El negro. ¿Y este? Bayo. El baño. ¿Y este? Bueno. 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 Este es Tordillo, ¿no? Oye. Tordillo. El negro. Este es Tordillo. Este yo creo que va a ser negro. Negra. A sabach. El baño. Oye. ¿Y este? Buena. Gracias. Pero bueno. Sabache. No es el alazán. 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 No es el alazán.